Bien, a ver, yo creo que eso nos debe de dejar una gran lección. Por un lado, bueno, pues sabemos cómo la alianza sí funcionó, en este caso en Coahuila, pero pues en el Estado de México no tuvimos el resultado que hubiésemos querido. ¿Qué es lo que nos deja esto? Bueno, pues que primeramente tenemos que tener muy buenos candidatos. Yo creo que para la presidencia de la República, ya desde ese momento tenemos que ver qué forma, qué método se va a elegir el candidato o la candidata. Y segundo, el poder estar todos unidos, los tres o los cuatro partidos o la gran alianza que se va a conformar precisamente para este bloque del 2020. Hasta ahorita te puedo decir, no está definida lo que es la elección, pero en cuanto nos tardemos, entonces eso sí se nos puede complicar para nosotros. Siempre se ha dicho eso y te puedo decir parte de lo que es el histórico. En el 99, una elección muy cerrada, PAN contra PRI y ganó PRI, y la presidencia de la República la ganó Acción Nacional. Sucedió lo mismo en el 2006 y en este caso 2017 ganó el PRI, no ganó Morena y ganó la presidencia Morena. Entonces yo creo que no es como tal. Obviamente eso es un padrón muy importante, estamos hablando de 15 millones de electores y por lo tanto, bueno, pues define parte de lo que es una estrategia, aunque no lo es todo. Yo creo que al final de cuentas en el Estado de México quienes perdieron fueron los ciudadanos.